Muy buenos días amigos y amigas a través de la grandeza y su hola sean bienvenidos y bienvenidas a través de nuestra transmisión en esta mañana especial. Queremos darles la cordial bienvenida a nuestra transmisión el día de hoy en la fecha 10 de septiembre del año 2024. Agradecidos con nuestro creador y formador del universo por la vida, la salud y sobre todo las oportunidades que nos regala de poder pues también saludarlos en esta mañana súper especial. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a través de la grandeza y su hola. Gracias a la gente linda que ya nos acompaña en esta ocasión compartiendo esta gran actividad en este día súper especial. Gracias a todos ustedes por estar en plena sintonía ya de nuestra transmisión. Qué alegría poderlos saludar en este día súper especial donde por la cual queremos agradecerle a nuestro creador y formador del universo por la vida y la salud y sobre todo ese día súper especial que él nos regala. Sean bienvenidos y bienvenidas a través de la transmisión de la grandeza y su hola. Qué gusto poderlos saludar en esta ocasión de este día. Verdad estamos iniciando con el segundo día de actividades y el día principal de esta gran fiesta desde la cofradía San Nicolás. Por acá estamos el día de hoy saludándolos desde la cofradía San Nicolás llevándoles a ustedes las imágenes de todo lo que pues también acontece y sucede por acá en esta mañana muy especial. Buen provecho en la hora de los harados alimentos para ustedes quienes apenas están degustando de los harados alimentos. Buen provechito a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta oportunidad ya de lo que es la mañana de este día martes. Estamos en el día martes compartiendo con todos ustedes lo que es esta gran actividad. Gracias a los grandes amigos que hoy pues también nos han invitado a esta gran celebración. El poder pues también compartir esta gran actividad. poder disfrutar también en lo que es esta fiesta y todo lo que pues también se celebra por acá en este día. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a través de la grande Isolulá. Iniciamos nuestra transmisión otro día más, verdad, donde por la cual pues también queremos saludar siempre a la cofradía San Nicolás, a don Esteban Chitamul Huracán y doña Francisca Lejace, que ya que pues también nos encontramos acá en su humilde hogar. Queremos saludar a los hijos, a Velardo Chitamul, a Israel Pereval, a Salomón Chitamul radicado desde Nueva Jersey y Leonel Chitamul radicado desde Nueva Jersey. También queremos saludar a Hortensia Chitamul. Ellos son los hijos de don Esteban, verdad, que pues de una u otra manera hoy están compartiendo ya con nosotros en especial a los que radican allá desde la Unión Americana. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a través de la grande Isolulá. Muchísimas gracias por estar ahí en plena sintonía ya a través de nuestra transmisión. Queremos agradecer a todos ustedes quienes ya se conectan con nosotros en esta mañana súper especial de este día, donde por la cual queremos comentarles, verdad, que vamos a tener muchas actividades que compartir. Todo lo que pues también se tiene preparado para este día súper especial. Así que todos cordialmente invitados, amigos, vamos a tener la oportunidad de poder compartir en el transcurso de esta mañana, tarde y noche también, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Vamos a tener la oportunidad de poder compartir la música de Marín Borquista Almatuyense. Ellos estarán con nosotros compartiendo de la música, repertorio musical y todo lo que pues también nos traen en este día. Pero a partir de las nueve de la mañana inicia este gran concierto y pues por acá estamos saludándolos ya a todos ustedes. Mientras que pues también se preparan los músicos, se preparan también los señores organizadores de esta gran actividad que hoy nos han invitado. Saludos a mi amigo Willy Antonio. Hola, Wendy. Buenos días. Dice, buenos días, Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, qué gusto poderlos saludar, qué gusto poder compartir con todos ustedes esta gran actividad y todo lo que pues también acontece por acá en este día muy especial. Vemos que por acá están repartiendo el delicioso desayuno, ¿verdad? En esta mañana vamos a disfrutar del delicioso desayuno, señores, gracias a los señores de la cofradía San Nicolás que hoy nos han invitado en poder compartir, en poder pues también disfrutar de esta gran actividad. Así que la bienvenida para todos ustedes, amigos. Buenos días. Sean bienvenidos a nuestra transmisión de esta mañana bastante especial. Donde por la cual pues también queremos agradecer esta gran actividad, donde pues también queremos saludar a todos nuestros grandes amigos que hoy pues también se reportan con nosotros. Así que quedan todos cordialmente invitados en esta gran actividad, donde por la cual queremos ahí agradecer a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos a través de la grande tesolola, donde hoy estamos pues también ya saludándolos a todos y cada uno de ustedes. Así que sean bienvenidos, amigos, en donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes se encuentren. Para nosotros es un gusto y un placer enorme poderlos siempre saludar, poder también acompañarlos a través de nuestra transmisión. Bienvenidos a través de la grande tesolola para poder compartir esta gran actividad y todo lo que pues también vamos a tener a bien de poder compartir con todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Así que queremos saludar a la gente linda de los diferentes lugares, caseríos, sectores y comunidades que también se conectan a través de nuestra transmisión. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, en especial a nuestros amigos paisanos radicados allá desde la Unión Americana. Son varios nuestros amigos que se conectan allá desde la Unión Americana, que de una u otra manera pues también están ahí conectadísimos con nosotros a través de nuestra transmisión. Saludos a mi amigo Peter Morales. Hola, buen día. Dice, buenos días. Aquí viendo, dice por acá, por fallas mecánicas no podré llegar ahí. Dice, ay no, qué mal, qué mal, qué mal, lo siento, lo siento. Saludos ahí a Araceli López. Saludos, dice a Don Año Baquín, José Baquín, a todos los amigos imparables, dice saludos a Florencia Natui, a todos los amigos que se conectan a través de nuestra transmisión. Qué alegría poderlos saludar a todos ustedes que pues también nos están acompañando a través de la grande celular, donde hoy estamos dándoles ahí la cordial bienvenida y sobre todo también la cordial invitación para que puedan acompañarnos, para que chequen acá con nosotros, a compartir de esa gran actividad y todo lo que pues también acontexte. Saludos ahí para Araceli López, dice buenos días. Saludos desde las 18 calles, zona 1 de la ciudad capital, dice saludos. Ahí también conectadísima con nosotros. Muchas gracias ahí por acompañarnos a través de la grande celular. Marco Argueta, saludos, dice buena señal. Visualizando desde Tecún Humán, dice saludos. Ahí para todos los amigos que hoy nos acompañan en Instagram. Gracias a todos ustedes. Grandes amigos que hoy nos acompañan. Gracias amigos por acompañarnos otra vez, Cochila. A través de la gran... A través de la grande de Solola. Saludos ahí a Producciones Hula Hula Hula. Ahí también se encuentra ya en plena sintonía, dice por acá. Muchas gracias a los grandes amigos que hoy pues también comparten con nosotros a través de Producciones La Grande de Solola. Que hoy también los saludamos en este día súper especial. Y todo lo que pues también se celebra por acá en este día. Sean bienvenidos amigos a través de nuestra transmisión. A través de Producciones La Grande de Solola. Saludos a Marco Argueta. Saludos buena señal. Visualizando desde Tecún Humán, dice saludos. Araceli López, buen provecho. Dice muchas gracias. Gracias, buen provecho para ustedes también. En la hora de los arados alimentos. David Velázquez, saludos cordiales. Ahí también conectadísimo a través de nuestra transmisión. Dice Sebastián León, dice saludos aquí viendo desde San Francisco, California. Bendiciones, dice. Ok, saludos ahí a los grandes amigos radicados allá desde la Unión Americana. Gracias por compartir con nosotros a través de La Grande de Solola. Saludos ahí a Aníbal Tojo. Saludos ahí también en plena sintonía. Dice por acá, muy bien. Gracias por conectarse con nosotros a través de Producciones La Grande de Solola. Donde hoy les estamos dando ahí la cordial invitación. A quienes pues también hoy nos acompañan, ¿verdad? Todos los que pues también hoy se encuentran compartiendo con nosotros a través de Producciones La Grande de Solola. Vamos a acompañarlos con un poquito de música. Mientras que pues también inicia esta gran actividad. Buen provecho en ahora los arados alimentos. Adiós. 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 a presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué le dirás de mí? Unos que vive, otros no voy a ir, unos que ríe y otros no voy a ir a los frutas y ríos y mar, que las victorias, tierras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir, ya que la va Al final, no sobra que da la gente, los que viendan las continuará y de así de igual Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si gozando estás Y si fracasas alguien comprenderá, los buenos que dan, los malos se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, no sobra que da la gente, los que vienen las continuará La vida sigue igual ¿Cuántos están contentos esta noche? Venga, 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 fuerte el aplauso Quiero hacer público el agradecimiento para el señor alcalde municipal Recuerdo y a veces loco Trabajamos en la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el río Y si tengo que olvidarlas, me voy y olvido En esa navidad hubo que me quisieron Y no debo pensar que otras también me dieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Algo bueno y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Y así fiel es el amor Soy un truado, soy un recuerdo y a veces loco Soy amo la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidar, te voy y olvido Pero de la vida lo que me quisieron No dejé pensar que otras también me dieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Algo bueno y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Soy un truado, soy un truado, soy un señor En el amor No vayas presiditos por ahí Diciendo que no puedes estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decirle a tus amigos que sin ti Yo no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya no ves, que nunca he sido tuyo Ya no sé, es solo por orgullo y sé querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Unos que vive, otros novia Unos que vive, otros novia Unos que vive, otros novia A los que dan sin ríos y mar Todas sin glorias, tierras y paz Siempre hay, otros novia Siempre hay por qué vivir Siempre hay por qué sufrir Siempre hay por qué sufrir Ya que la va Al final, no sobra que da la gente Siempre hay por qué sufrir Siempre hay por qué vivir Y si tracas alguien comprenderá Los buenos que dan los malos se van Siempre hay por quien vivir, por quien luchar Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Al final las obras que dan la gente se dan Los que vienen las continuarán La vida sigue igual ¿Cuántos están contentos esta noche? Venga, 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 fuerte el aplauso Quiero hacer público el agradecimiento para el señor alcalde municipal Recuerdo y a veces loco Llamo sin la vida y tomo de todo un poco Me gusta la mujer, me gusta el vino Y si tengo que olvidar las debo y olvido Eres una vida como que me quisieron No debo pensar que otras también me dieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Algo bueno y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Y es un truado, soy un truado, soy un truado, soy un truado, soy un truado Y a veces loco Llamo sin la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidar las debo y olvido Pero de la vida como que me quisieron No debo pensar que otras también me dieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un truado, soy un truado, soy un truado Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Cínticos y fiel en el amor No vayas presidiendo por ahí Diciendo que no puedes estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decirle a tus amigos que sin ti Yo no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por mí Ya ves, tú nunca me has querido Ya no ves, que nunca he sido tuyo Ya no sé Conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Pero conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Conchita de mi vida, yo te doy mi corazón Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Conchita de mi vida, yo te doy mi corazón Conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Pero conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Un poquito de mi vida yo te doy mi corazón Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero como pasó Un poquito de mi vida yo te doy mi corazón Vaya, vaya El saborcito de la marimba De la eco, del paisaje Los amigos de Producción y Torres José Martínez y Agentes Fuente de la Feria de Santa Cruz de Laguna Bueno amigos, Tomás Cheroi Saludos a alguien de la bala, Mari Saludos a alguien de la bala, Mari Está compensada en Nueva York Y un saludo para Todos los madrecitos de Gonzalco Conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Pero conchita de mi corazón Contigo voy a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero como pasó Conchita de mi vida yo te doy mi corazón Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero como pasó Conchita de mi vida yo te doy mi corazón Conchita de mi corazón, contigo voy a ser fe Conchita de mi corazón, contigo voy a ser fe Te quiero yo te adoro yo te quiero con pasión Yo te quiero yo te adoro yo te quiero con pasión Conchita de mi vida yo te quiero con pasión Por ti no ¡Suscríbete al canal! 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 Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Sus divisiones De mí se estará golando Los pobres de mis hermanos De mí se estará golando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Échenle ir mis gritos a No pasen minutos Eh, eh, eh Conocido amigo de la Unión Fátima Saludos a Chimones Diones Todos los amigos de la nueva congregación del barrio de Santa Isabel Saludos a los muchachos Muchas gracias amigos Vamos a ir para Para ir a Chaparrita Rojas La desvía de la madre Chaparrita Allá en Miami, Florida ¡Eso! Y todos los amigos ahí conectados ¡Muchas gracias! Saludos amigos de El Barrio Santa Catarina ¡Eso! Saludos amigos ¡Vamos! ¡Vamos, Aníbal Vicente! ¡Chico López! ¡El famoso! ¡Botas! ¡Adiós! ¡Vamos, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! Un saludo para mis amigos organizadores de esta gran fiesta De esta manera damos inicio a nuestro primer día de concierto por acá Y siempre saludando a mis amigos organizadores Gracias por tomarnos en cuenta Vamos a seguir complaceando con más Siempre complaceando a mis amigos de la sociedad Para mis amigos que nos están visualizando a través de los diferentes medios de comunicación Con los especialistas allá en los Estados Unidos Para mi amigo Elmer, Elmer y Chep Ya se encuentran conectados, ¿sabes? ¡Vamos con esto! La Riquitosa en vivo Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la bata Luquita, baila quebradita Yolanda, baila con la bata ¡Vamos con el sabor! ¡Vamos con el sabor! íz! ¡Órale! Lupita, baila queradita Amanta, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Imparable Rosita, baila queradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila queradita Amanta, baila con la banda ¡Saborcito! ¡Bien! ¡Órale! Lupita, baila queradita Amanta, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Impalable Y solo para ti Salud a todos los presentes A todos nuestros amigos que ya nos están acompañando ya en esta hora de la noche A todos los medios que ya están transmitiendo el video por supuesto A todos los amigos en casita A los amigos allá en los Estados Unidos Muchas gracias por visualizarnos Vamos a entregarles el hingo más de la música Para complacer ahí a todos ustedes Sean bienvenidos y bienvenidas ¡Vamos! ¡Baby! ¡Ya vamos a los amigos del 1 de agosto! ¡Saludos, cordiales! ¡Vamos, José Mango! Otra vez Salme en busca de sincero amor Tengo ven Hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal hasta me hace llorar Hoy vencido son yo con mi bolotas Tengo ganas, la victoración igual Centraré Una rosa que le regalás A la mujer Que me gusta, me haga su vida La alusión invada Que mi corazón Me encontrará por una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Amor es todo lo que sea maldad Toda la vida guía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tus labios pesar Toda la vida guía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tu cuerpo abrazar Sembraré Una rosa que le regalás A la mujer Que me gusta, me haga su vida La alusión invada Que mi corazón Me encontrará por una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Amor es todo lo que sea maldad Toda la vida guía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tus labios pesar Toda la vida guía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tu cuerpo abrazar Toda la vida guía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tus labios pesar Dónde estás, dónde estás Dónde estás, dónde estás Dónde estás Amor Dónde estás Que no te veo Que me vero de ganas de tus labios pesar Toda la vida guía, dime dónde estás Dónde estás Que me vero de ganas de tu cuerpo abrazar Toda la vida guía, dime dónde estás Que me vero de ganas de tus labios pesar Dónde estás Dónde estás Dónde estás Dónde estás ¡Bua! ¡Sabe, bronzo! Amigos Ricardo Torres, saludos ahí Jade Jade y Chopa, saludos ahí ¡Sabe! Nos vemos en esta hora en la tarde Muchas gracias a los señores De la congregación de acá, muchas gracias por la invitación A los amigos de Adel Santana, muchas gracias Nosotros hoy en los medios de comunicación También agradecimientos especiales por difundir Acá está en la fiesta, por supuesto El primer día, todavía estamos compartiendo Acá con la siente linda acá de Santana, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos de poder estar compartiendo De nuestra música con todos ustedes Continuamos ahí con esto, y esto dice así Uno, dos, tres, cuatro ¡El tuk-tuk! ¡El tuk-tuk! ¡El tuk-tuk! ¡El tuk-tuk! ¡Mico, cariño! ¡Para todos los chujeros! ¡Migo Miguel Quilar, saludos ahí! El tuk-tuk se mira por aquí El tuk-tuk se mira por allá El tuk-tuk se mira por aquí El tuk-tuk se mira por allá Se está poniendo de moda En toda esta guatemala Un transporte muy bonito Muy chiquitito y razón El tuk-tuk se mira por aquí El tuk-tuk se mira por allá El tuk-tuk se mira por aquí El tuc-tuc se mira para allá, el tuc-tuc se mira para aquí Y ahí se mira, uno, dos, tres, cuatro El tuc-tuc, el tuc-tuc, el tuc-tuc, el tuc-tuc El tontón se mira por aquí, el tontón se mira por allá El tontón se mira por aquí, el tontón se mira por allá Oye, mi hija, barrita, David Donado, colazo Para sentir los chineros y menos en el tontón El tontón se mira por aquí, el tontón se mira por allá El tontón se mira por aquí, el tontón se mira por allá Un amigón con sujero, enamorado a morir Los amigón y las chalas lo hacen perder el tontón El tontón se mira por aquí, el tontón se mira por allá El tontón se mira por aquí, el tontón se mira por allá ¡Hola! Que sigue la fiesta, que sigue la fiesta, que sigue la fiesta Con la eco del paisaje Si señor Se va a la familia Pérez López Se va a la familia Se va a la familia Pérez López Hoy que me dio cinco santo, que te llevas ya mamá Si tú la necesitas, más la necesito yo Hoy que me dio cinco santo, tú que eres tan grande y bueno Abre la puerta del cielo, y te dice mi mamá Florepa mamá, florepa mamá Le traigo a su topa, donde duerme ya Florepa mamá, florepa mamá Le traigo a su topa, donde duerme ya Florepa mamá, florepa mamá 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 Flores pa' mamá, flores pa' mamá Me traigo a su tumba, donde verme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá Me traigo a su tumba, donde verme ya Que sigue la fiesta, que sigue la fiesta Que sigue la fiesta, que sigue la fiesta Flores pa' mamá, flores pa' mamá 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 Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Minero y suerte para mi hogar Me voy, no sé si volveré Sé que me espera por allá Te pido a mí Dios por fracasar Quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, de pie a Dios volver Dímelo Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, te pido a Dios volver Ay, 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 chantita, cantita, cantita Y si no volveré Ay, chantita, cantita, cantita Por ahí queremos saludar a los señores autoridades Señores, señores, buenas noches Buenas noches, un gusto saludarles Gracias por estar acá Gracias por acompañarnos ahí A todos los señores de la autoridad local Por acá ascenso de la autoridad local Por acá ascenso de la autoridad local Por acá ascenso de la autoridad local Señores, vamos a continuar Un signo por ahí nos han solicitado Con mucho gusto Con mucho gusto, vamos a complacer A todos los que están ahí a través de la pantalla Chicas, buenas noches Gracias por acompañarnos ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si en mi mente y en mi alma aún están La primavera, el sol y las estrellas Todo lo hecho de recuerdos que iré Lo nuestro fue más largo que la tierra Tal vez a que para ti se quedan bien, palabras tristes, recuerdos en mi vida Suena vez que te recuerdo vivir, palabras tristes en mi mente, mi vida Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tu no estas Palabras tristes en mi mente, mi vida Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tu no estas Luz, Luz, Regis, La Lacherita, La La, Riquitosa Un gran amor tu de ayer Era tan linda y hermosa, como mariposa blanca, y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar, sincidad que me quería, lloría por jugar Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Nadie sabe lo que tiene la verdad, de lo que tiene hasta que no fue perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene la verdad, de lo que tiene hasta que no fue perdido Y el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene hasta que no fue perdido Y el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene hasta que no fue perdido Nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor Y lo digo así es cierta La tristeza La tristeza que me dices, con el tiempo se ha borrado Y suerte Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Mi mentir sería un pecado Con el alma en la mano, te lo digo otra vez Mi voz a tu llanto Tu rezo es la falta, como fuiste una vez Me llamaba y me llanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Mi mentir sería un pecado Tu rezo es tanta que me besas a partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tras las almas de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo, se torna hacia mí Por las ilusiones que tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué Me gané el porciento de mi ser Y de nuevo cuenta Ese daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Porque vivo y muero Me rompo tus lágrimas Perdóname Eres la mujer Que la luz de mi vida Que es solo mi ser Me rompo tus lágrimas Amor Los iguales Bueno y nos piden el tema de Ixtía Ixtía Chichicasteca Vamos a ver 6x8 Con placer magia A nuestros amigos conviteros Ya que ellos vienen desde Santa Cruz del Piché Ya con los trajes Que estarán presentándonos para El día de mañana Con mucho gusto Vamos a con placer Dice así Se vale bailar muchachos Se vale hombre con hombre Se vale, se vale, se vale Eso Tu medio corrido número 7 Vamos a con ser Viene enseguida Claro que sí Siempre en la unión fatima señores Producciones Torres Producciones La Grande De Solola Producciones Martínez Radio La Grande Solola Teo clásica Eso Señores Santa Catarina Ahí están los muchachos Eso Gracias por venir 6x8 La música de Chico López Ahí está Ahí compadre Con 20 Máquina de los imparables A eso Bienvenidos muchachos Desde Piché Vienen de lejos los muchachos Desde Santa Cruz del Piché Máquina de los ángeles 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 Señores los muchachos ya Desde Santa Cruz del Piché Con los trajes Eso Desde Fátima Los imparables Son los buenos trajes muchachos Gracias Con nombre de Cristino Jiménez Défame Zapeta Défame Zapeta Défame Zapeta Bienvenido Germán Herrera Herrera GT Miguel Aguilar Muchas gracias Para Miguelito Benchu Eso ¡Greso! Saludos a los amigos de Chuariché, Tablón, sólo la quince de mayo Nos vemos ahí con ellos Y el sector San Isidro, Chuariché, ¡eso! Saludos a los amigos de Chuariché, Tablón, sólo la quince de mayo Saludos a los amigos de Chuariché, ¡eso! Saludos a los tigres, el nuevo San Isidro Se viene la feria de San Isidro, señores El 19 de mayo, mañana nos esperamos Un gran convite de talento San Isidro Música Música Saludos a los tigres, el nuevo San Isidro Manuel Ramírez, a la Félix Barroquí, ¡eso! ¡Refri Viena, señores! ¡Felix Barroquí! ¡Felix Barroquí! ¡Felix Barroquí! Vamos a seguir complaciendo con más de la música mía Los corridos de la Ritigosa Número 7 ¡Felix Barroquí! ¡Felix Barroquí! ¡Felix Barroquí! Se lo ponen aquí para ocupar en Juan Pablo Escalante Aquí van a estar en la fábrica Vamos con presión señores Estos corridos sentimentales Esto va para los muchachos allá en el norte Un saludo amigos Y así se han ido los muchachos Allá en Estados Unidos Eso Javier A ver si me metas el guarrita Por favor, gracias Eso Ahí estamos señores Eso va para pasar los oídos de la Unión Fátima Y todos los amigos que están presentes Muchas gracias Para ti Morena, para el linda Muchas gracias Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy pa'l norte Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy mañana Sería pasado mañana Porque mañana vamos a estar aquí todavía Pasado mañana Vamos directo a Nueva York A Nueva Jersey, Los Ángeles Son los estados que vamos a visitar Muchas gracias amigos Allá nos vemos muchachos Maestro Acompáñenme por favor Híjoles Nos vamos pero De cabeza Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una grata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una grata Que mi alma llevaré Gracias favorito, gracias Aquí nos vamos a cuartier Eso, gracias Eso Vean lo que me trajeron Los muchachos Si me pueden traer agua pura También mejor Ya saben que el desierto Es pura agua pura señores Con esto nos vamos a quedar tirados No nos vamos a llegar Nos vamos a llegar Pero solo para Para darnos fuerza Eso Aquí lo vamos a cuartier señores Ya saben si acaso en el camino Me llegan a matar Por lo menos Me estoy preparado Eso Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré avistad Si acaso en el desierto Me matan de un palazo Con un tierno suspiro Te mandaré avistad Y vamos de nuevo maestro Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos que una es grata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos que una es grata Que mi alma llevaré Y donde salga la bulla de los hombres Eso Mucho daño un poquito Gracias, gracias Gracias, gracias por mi graciosa Esto es el tiempo va a llegar A la salud de ellos Un poquito de Que chateca Muchas gracias señores Gracias, gracias Ahí está mi compadre Y hace el echado Dos cuentazas Saludos, saludcitas En la madre tierra Eso Para ti, mujer ingrata ¿Por qué me amarraste? Ahora ya me voy En la madre tierra En la madre tierra Ya estamos mis compadres Ahí en Estados Unidos Que por una u otra razón Han sido abandonados Por la mujer ingrata Por las mujeres ingratas Por favor No hagan esto Pero los hombres Por favor No se abandonen Porque luego Allá en el norte Ahí nos van a ir a buscar De nuevo No señores Como dice por ahí Si no me quisiste Acá en Santa Ana No me busques Cuando esté en Nueva York Eso Por una mujer ingrata Mujer ingrata Que me alejó Por una morena linda Morena linda Que me abandonó Por una mujer ingrata Mujer ingrata Que me alejó Más fuerte ese grito compadre Véngase por acá Venga, venga, venga Y cómo se grita compadre Eso Por una morena linda Por una morena linda Morena linda Que me amaba Todo loco Yo ya me voy Muy lejos de ti Yo ya me voy Me despido de ti Yo ya me voy Y no volveré Me voy Y no te veré Yo ya me voy Muy lejos de aquí Yo ya me voy Me despido de ti Yo ya me voy Y no volveré Y no volveré Me voy Y no te veré Me voy Me voy Para siempre Todo por tu abandone Chiquitita ¡Qué calor ¡Qué calor, que calor, señores! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Gracias! 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 Ok... 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 ¡Gracias! 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 a don Esteban Chitamul Juracán y su amada esposa, doña Francisca Lejá Sequec. Nuestro saludo cordial ahí para ellos, a sus hijos, a Velardo Chitamul, a Israela Pereval, a Salomón Chitamul, radicado desde Nueva Jersey, a Leonel Chitamul, radicado desde Nueva Jersey, y también queremos saludar ahí a Hortensia Chitamul. Ellos son los hijos de don Esteban Chitamul, ¿verdad? Nuestro saludo cordial a toda la familia Chitamul, que hoy también comparte con nosotros esa gran alegría. En el segundo día de actividades, día principal de la fiesta, el día de ayer también estuvimos compartiendo por acá en lo que fue las ceremonias mayas. Así que gracias a la cofradía San Nicolás por invitarlos una vez más. Año con año nos invita, ese año no es la excepción. Acá estamos presentes compartiendo junto a ustedes lo que es también esa gran actividad. Le damos la bienvenida también a los maestros de Marín Borquiza, Alma Tullense. Bienvenidos muchachos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esa gran actividad por la cual vamos a estar compartiendo en el transcurso de esa mañana, tarde y noche también, señores. Así que bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos nuestra transmisión a través de la grande de Zorola. Se quedan en buenas manos con los muchachos de Marín Borquiza, Alma Tullense. Bienvenidos. Saludos especiales a los señores de la cofradía San Nicolás. Saludamos a toda la gente linda que está visualizando a través de producciones, la grande de Zorola. Buenos días, buenos días. Saludos a su Marín Borquiza, Alma Tullense. Bienvenidos y bienvenidas. Y como suena, como suena, poniéndole el sabor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! En la feria de la cruz De una chica me enamoré En la feria de la cruz De una chica me enamoré Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño En la feria de la cruz De una chica me enamoré En la feria de la cruz De una chica me enamoré Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño Ella es tan hermosa, yo le canto con amor Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño Ella es tan hermosa, yo le canto con amor ¡Gracias! 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 Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño Ella es tan hermosa, yo le canto con amor ¡Gracias! 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 Música Ella es tan hermosa, yo le gato con cariño Ella es tan hermosa, yo le gato con amor Ella es tan hermosa, yo le gato con cariño Ella es tan hermosa, yo le gato con amor Música Se va, se va Pero vuelve, vuelve A la otra Música 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 Saludos cordiales para esta mañana muy especial Bienvenidos a todos los que ya nos acompañan A este gran concierto Gracias ahí a los señores de la cofradía Estamos por acá muy contentos Para entregarle la música Maripa Orquesta Alma Atuyense Saludos a los amigos que están visualizando A través de La Grande de Sololá Buenos días ahí para todos los amigos Y para todos los que nos visualizan En los comercios, saludos cordiales también Vamos ahí con más de la música Música Que sentimientos inolvidables ¿De quién? De el matriense Eso, eso Pero son libres, tan seis Eso, 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 eso Saludos Música 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 Y sonando, sonando con sentimiento Palma Atuyense Música 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 No sé con el amigo Cristian y Salazar Se pone el patichón con su piso su lugar Pero ese hombre se me va a parecer una grande Se pone el patichón con su piso su lugar Por eso puede gustar mucho a punto, ¿verdad? Saludamos a los señores de la Comprilla de San Nicolás Para Don Esteban Chitamón, Huracán Para Francisca Lejas Saludamos a los amigos radicados allá En la Unión Americana, en Nueva Jersey Saludos, saludos a la Comprilla de San Nicolás 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 Se hizo un plato, se llevó a nuestra hermana Muy apreciada por su forma de ser La pobre dejó cuatro hijos en el mundo Llevando el vientre en la vida de otros hijos Adiós, Matasilla, tú ya te cuidas pa' nunca volver A mi lado ya nunca estarás, tu familia suspira también En el año 91, triste historia que hiciste en pensar Y lo que saldría, Señor, que te tenga la gloria de Dios ¡Yeah! Yo soy un dueñoideüş ¡Gracias! 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 Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Viva para arriba, viva para abajo Viva para abajo Siempre muy trabajo Viva para arriba, viva para abajo Por que en el país hay mucho trabajo Viva para arriba, viva para abajo Y ahora te levando a mi amor Yo siempre entro sin trabajo Y ahora que me mando de amor Yo siempre entro sin trabajo Viva para arriba, viva para abajo Siempre buscando siempre buen trabajo Viva para arriba, viva para abajo Porque en el país no hay mucho trabajo Viva para arriba, viva para abajo Siempre buscando siempre buen trabajo Viva para arriba, viva para abajo Porque en el país no hay mucho trabajo Viva para arriba, viva para abajo Yo siempre entro sin trabajo Y ahora que me mando de amor Viva para arriba, viva para abajo Viva para arriba, viva para abajo Viva para abajo, viva para abajo Viva para abajo, viva para abajo Viva para abajo, viva para abajo Porque en el país no hay mucho trabajo Viva para abajo, viva para abajo 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 Esta es mi vida, como un cuento me pasó Fue una princesa, con sus ojos, embruñó Y al besarme, muchas cosas prometió Esta es mi vida, y no está la defección De un castillo, de amargura, me dejó De un caramelo, su prisionero, su amor Con tus amigos, de sus mentiras, me luché Tu espalda en manos, a sus pies, me dejó Con el galón, de su hijita, te tosé Y así, luchando, su corazón, se convocé Y así, luchando, su corazón, se convocé Esta es mi vida, y su manzana, yo probé Con el veneno, de sus labios, embriagué Con esa pésima, encantado me quiere Con el veneno, de sus mentiras, yo luché Y así, 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 luché No, 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 no Yo como actor, mi espéjimo, yo como antís, yo soy el máximo Me quisiera en un par de tiempos, yo te creí No es tu papel, si es única, yo solamente la paz Me perderán, frío, pensarán 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 Son armo ni lécha y romántica en tanque Tantque, tante, tante, tante Ni ita komis, la isla y margelusín Las no me keiten, minis, sinoasí Yo como a ti, mi tesión, yo como a Cris Y me maté, me guise bien, escuchando bien, yo te creí No es un papel, yo solo me cae, no se la ve en este momento Un rato, de pelear, me llamo, yo solo me amo Me llamo, yo solo me llamo No es un papel, yo solo me amo Y tú, mi tesión, yo solo me llamo Cuando yo salí de aquel lugar Tu bebé se acuerde para no llorar Cuando el marizo me miró Que el bebé me miró Que el bebé se acuerde para no llorar Cuando yo salí de aquel lugar 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 Gracias por ver el video Seguimos, seguimos, seguimos con más de alegría Seguimos con más de la música en esta hora de la mañana Seguimos con los amigos de Fanshawe Muchísimas gracias por invitarnos a esta fiesta súper especial A los amigos de la Cujeradía Claro, muchísimas gracias por invitarnos a esta fiesta La Cujeradía Bienvenido a la fiesta Para todos ustedes a la Cujeradía Salamantolat Eso que es buenísima onda Seguimos con más de la música 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 Yo solo vivo el momento Los compromisos Música 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 Te llevo esta aventura, me diste la cordura Te llevo, lo vivo al momento, los compromisos no van conmigo Te llevo de diferente, me haces No te claves, no te claves, yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Nosotros vamos a jugar, no esperé más de mí porque ya todo Te llevo, lo vivo al momento, los compromisos no van conmigo Te llevo, lo vivo al momento, los compromisos no van conmigo Así que llego a su casa, no lo llegué El que no le daña, el que no le da el celular El que toma disquízo, el que te da la mano El que te da la mano, el sol te lo pedís El que no le daña, el que te da la mano El que no le daña, el que te da la mano El que no le da la mano, el que te da la mano El que no le da la mano, el que te da la mano El que no le daña, el que te da la mano El que no le daña, el que te da la mano De los perros bien peinados 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 Deja de llorar, pues no merece que mires atrás Escucha, no vale soñar, y cuando haces, no va a durar Dueña cuando sean las poderosas, de la juventud Vive la vida, como quieras tú Pero con tus huellas los caminos, vamos a desatar Porque estás solo, la felicidad Con tus huellas los caminos, vamos a desatar eso ha complacido con más de la música para esta linda mañana de fiesta así saludamos a los señores de la cofradía de san nicolás a los amigos radicados ya en nuevo yersi también enviamos nuestro coreal saludo muy buenos días para todos los presentes vamos a seguir con más de la música para seguir disfrutando de esta fiesta con los señores de la cofradía de san nicolás vamos a seguir complaciendo con más de repertorio alegre de maripa orquesta alma tuyense así que saludos y bienvenidos a pasársela bonito vamos a conversar con más música complaciendo con algo especial esto dice vamos a seguir Con cariño y con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Mi marquercita te canto a mi Esta carrera que es muy sentimental Jamás me olvidaré De tus ojitos lindos Y de tu labio bruto Me siento al pensar Decida de mi alma No se haga más hablar Te quiero de verdad Si quise el comer Ay, 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 ay Y por Dios que sigo padre Como lloran, como lloran las trompetas Y échale, échale Pero échale ganas papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Adentro En el fondo de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Por esta manera De un maldito amor Ese es un maldito amor Y la que se aprovecha Un maldito amor Y la que se aprovecha Un maldito amor Por otro amor Seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las guías de la tierra dictaron mi sedencia Pidieron sin clemencia veinte años de prisión Aquí estoy prisionero mirando tras las lejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Yo te amaba con dinero, el amor yo te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Y tampoco se anda alquilando A ti, a ti te lo estoy guardando Mi corazón te viene a ti por tus brazos y su espial Porque el amor que yo te vi es un amor a todo dar Mi corazón te viene a ti por tus brazos y su espial Porque el amor que yo te vi es un amor a todo dar Y así acabo la música Y así acabo Seguimos, 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 seguimos con la música Vamos a seguir con la música rima quebradita Es que esta mañana es súper especial Hoy nos lo vamos a hablar con todos ustedes Estoy contento de poder formar parte de esta Esta Vamos a hacer la pasión de lo mejor Vamos a seguir con la canción Este tema que viene a la acotillación Tiene una pavirita A todos los amigos de San Badi, Concepción, Suelola Es que es una producción de muy grande En vivo En la orquesta Alma Tuyense Para todos ustedes con la canción con más Y más de la música Esto suena de la siguiente manera Víjala y a través de los trucos La grande y un solo a ¡Ujuy! A los amigos radicados de la Unión Americana Saludos, saludos Ahora sigue la movilita Saludos a la cofraria María A la cofraria de Santa Cruz Zazna Para los amigos y barucht y cabros También Para los amigos y barcita También os Y barran Estadua El día al ¡Es el matrimonio, para ti, chiquita! ¡Para para la señora de la cofradía San Nicolás, para Don Estero, en Chintamur, para Doña Francisca, y la clase quecha! ¡Buena mañana, buena mañana! ¡Una, una, una, una! ¡Horita! ¡Buena, una, una, una! ¡Para para la señora de la cofradía San Nicolás! ¡Para para la señora de la cofradía San Nicolás! ¡Para para la señora de la cofradía San Nicolás! RIP POR RAP 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 ¡Muy bonita! ¡Nuestro Alex Uri! ¡El de los suelos oro! 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 ¡Gracias por ver! 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 disfrutando de ese magnovento gracias a los amigos que pues también se han dejado venir a los que se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión muchísimas gracias ahí por estar ahí conectados compartiendo también esa gran actividad de ese bonito lugar en especial a la cofradía San Nicolás a que pues también nos acaban de compartir las actividades ¿verdad? la familia la familia la familia la familia la familia que van a compartir ¿verdad? así que Matiosh también también pues también cofradías que también van a acompañar la cofradía María seguramente también la cofradía Santa Cruz también la cofradía Santa Cruz y las diferentes cofradías que también van a acompañar por esas grandes bendiciones también van a compartir van a disfrutar y pues ese año no es la excepción de la cofradía también también van a compartir las actividades así que en lo que es también para que nos acompañen juntos no es la excepción de la cofradía de San Nicolás también Abelardo Sittamol Israel Perebal Salomón Sittamol radicado desde Nueva Jersey y Leonel Chitamul, erradicado desde Nueva Jersey, también Hortensia Chitamul, y que pues también quiere que con esta gente que van a compartir, en especial, ¿verdad?, aquellas personas, ¿verdad?, familiares que ya le atacan desde los Estados Unidos, a través de la Grande Zorola, la gente que va a compartir, pues ajanpeka, tajin, banatech, txpan, rikisharik, jolverikipapa, txpan, rikon, ijwakamari, ojon apenas mahtaj, ya que pues también, nekis, hasta las cero horas, medianoche, chayarin, nekis, en lo que es, rikon, noman ma'ih, así que, con una hora, con un tiempo, chara, para que riesch, también, ixekluncha, vecinos, tatnan, amigos, familias, ixkokeri, yocnikosach, a través de las bocinas, junkar tziriwach, dikuhini, zechirikirikamak, quizás, nekhaan baribuya, perxalmekari, kofradía, rikirikikunsh, nekmalar kan, chariekirikikunsh, nekban compartir, en lo que es, esta gran actividad, donde, por la cual, orikasik, xika, así que, tatnan, es el ataque en otros caceríos, en otros sectores, y tajin, yocnetzu, a través de la Grande Zorola, de kayafor tziriwach, matiosh, rikwa, acompañamiento, matiosh, tajin, yocnitzu, tajin, yocni van a acompañar, también, a través de este medio de comunicación, hay que pensarlo, jnkatioshik, xeridios, zbachchik, rikirikasamak, y de esa manera, pajnan, tajin, nekaban compartir, conatkanmak, ixk, unos puntos importantes, seguramente, nekaban compartir, kikakatat, de la cofradía, rikwish, keje, también, es, para que lo que es, jnk, pon, jnkatela, rikwantios, nik, xeruqa, riajahu, verdad, por esas grandes bendiciones, xeruqa, kikirikakous, otziriqawach, naqshle, nekajoté, xpanriqashariqa, jolbal, rikwish, rekatat, de la cofradía, por esa razón, es de que, tamén, xeruqa, riajahu, rikwish, 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 todopoderoso, por esas grandes bendiciones, que rikwish, keje, kakazleman, verdad, porque, jorat, en kikachari, tiempo, manejan ata, esos 365 días, que, de verdad, jorat, no van a avanzar. Hace un año, pues, tamén, kerej, kabán, kakamolqi, kakakshariq, kolbaliqatat, también, kakakarej, kakakarej, kakamol, ma'ij, kakakarej, kakarej, no era la excepción, a huik, ayah, kuayish, para que también en otros lugares en otros casarios en especial a las confradillas invitadas también ya que pues también nos van a compartir esta gran actividad seguramente también la presencia del alcalde municipal y su corporación seguramente para que también compartan esta gran actividad donde por la cual la presencia del alcalde a través de las bocinas y con la presencia del alcalde y con el negocio y con la tienda y con la carnicería y con la tortillería y con el mercado pues aquí también en la parte de la ciudad con la parte de la ciudad y con la parte de la ciudad de la ciudad porque en lo que es el gran baile social y el catedral y en la parte de la ciudad si se en la parte pues más un problema porque también de la galera verdad de la confradilla pues sería que bien y parece que y a la gente, quizás no nos va a dar bendición de Dios, pues, también nos va a dar la galera también, ¿verdad?, para que a la gente, también nos va a disfrutar, a la gente, por la cual, seguramente, con el tiempo, con las semanas, con las meses, que van a organizar, como si nada, pues, porque ya, ya siete minutos, vamos a actualizar a las once de la mañana, pues, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, pues, ya que la gente, en la cofradía de San Nicolás, que van a preparar los sagrados alimentos, ¿verdad?, que van a preparar con el que van a preparar con el que van a preparar con la palabra, ¿verdad?, que es una actividad donde por la cual van a organizar la familia, la cofradía, ni mucho menos solo la cofradía invitada, sino que vecinos de los diferentes sectores, caseríos del municipio de Concepción, pero en este momento vamos a pasar un momento especial para que se consiga y también pues en este momento vamos a compartir las actividades que hay que compartir, pues también veremos en especial siempre ellos que tú a través de la grande y sólo la porque quiere cauna los que van a acompañar a través de ese medio y que sirve signos de plantas ellos y tú así que mitad de cajón que recuar y cámara pues que se entran porque quiere poner tejidos que tú elegir patate canal de género que supe en otros departamentos inclusive también ecólica vecinos de acá de concepción que está aquí en ellos quito así que con las repeticos para el palma de g1 ojo el amigos y familias ajá pero pues también dejé que ellos me van a acompañar en esta gran actividad ya que pues también dijo no mamá y van a organizar para que 10 ni van a disfrutar para que 10 ni van a compartir pues también cheri familia más así la cofradía sino que tengo no hay para que también ellos me van a disfrutar para que ellos también me van a compartir verdad lo que es esta gran celebración y todo lo que pues también pues también me van a compartir y van a disfrutar y van a disfrutar en lo que es también por lo que es esta gran actividad donde por la cual van a disfrutar y los reunidos que la gente pues nos acaba de compartir y van a compartir esta gran actividad así que queremos saludar a todos los amigos que nos acompañan verdad a través de la grande ex a lola ahí vemos pues también una cantidad de amigos que ya nos acompañan son varios los amigos que hoy pues también nos engalanan con su presencia ahora son varios los amigos que comparten con nosotros esta gran actividad a través de producción y la grande ex a lola estamos totalmente en vivo llevándoles también a sedes este magno evento saludos ahí para Miguel Chuc, para Ramón Sajanela, para Pedro Huarca, saludos, dice por acá, viendo desde la costa, saludos para Chano Sequec, saludos a don Esteban Chitamul, a su familia buena transmisión, viendo desde Carolina del Norte, dice saludos ahí también a nuestros paisanos radicados allá desde la Unión Americana saludos ahí a Aileen Lopik saludos también ahí a nuestro compañero Maynortok, hoy de descanso, saludos allá toda la familia Toc también muchas gracias ahí a todos los amigos que hoy se reportan con nosotros, saludos siempre a Vicente Escalón José, viendo desde Nueva York dice saludos siempre, muchas gracias ahí a nuestros amigos que pues también de una u otra manera nos acompañan ¿verdad? Gracias por compartir con nosotros en lo que es esta gran actividad, por compartir con nosotros en lo que es este día muy especial y todo lo que pues también viene a Contixa, ¿verdad? Todo lo que pues también está sucediendo en este día muy pero muy especial saludos ahí para Luis Miguel y Tzip, saludos vamos a saludar también a más de los amigos que por aquí están dejando sus comentarios estamos en el espacio de saludos así que déjenos ahí su comentario su saludito, que por acá vamos a estar también acompañándolos en el transcurso de lo que es pues también la mañana, casi tarde ¿verdad? Estamos hoy compartiendo esta gran celebración con todos los amigos que hoy pues también nos acompañan. Saludos ahí a Florida Churunel, saluditos cordiales ahí también compartiendo con nosotros nos dice muchas gracias ahí a todos los grandes amigos que hoy comparten con nosotros esta gran actividad vamos también a saludar ahí a José Méndez ahí a Anneli Lopic también compartiendo con nosotros y todos nuestros amigos paisanos que pues también ahí se encuentran conectados a través de la grande de Solola por acá estamos viendo pantalla todo lo que pues también está aconteciendo desde la confradía ¿verdad? y si usted desea acompañarnos claro usted será bienvenido vecinos y cubrecinos amigos quienes desean llegar acá con nosotros a acompañarnos serán bienvenidos a esta gran actividad amigos serán bienvenidos a esta fiesta donde por la cual pues también nos han invitado saludos ahí a Luis Miguel Luis Ipsalos desde Moración el Progreso dice saludos ahí a los amigos allá desde el Progreso que pues también se reportan con nosotros dejándonos en lo que es su respectivo comentario compartiendo lo que es esta gran actividad y todo lo que pues también acontece ¿verdad? en esa hora de la mañana de este día martes ya estamos en el segundo día de la semana como si nada pues ya iniciamos una nueva semana y la iniciamos con pie derecho ¿verdad? con la bendición de Dios con trabajo con salud y pues de esa manera el día de hoy estamos compartiendo esta gran actividad así que gracias a los que se conectan a través de Producción y la Grande y Solola muchísimas gracias por el acompañamiento por hacer también posible nuestra transmisión sin ustedes ¿verdad? nosotros no estaríamos acá compartiendo estas actividades ya que pues también se vienen fechas importantes fechas donde por la cual vamos a tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esperando a que pues también ustedes puedan acompañarnos y puedan formar parte de las actividades que ya se vienen ya que pues también nos invitan nuestros amigos de las distintas asociaciones amigos de las distintas congregaciones y pues también a los amigos de los distintos lugares que también nos invitan a poder compartir de las distintas actividades así que gracias ahí a los amigos que hoy nos acompañan a los que están dejando por ahí sus comentarios saludos ahí a de León Sorín dice por acá muy buenos días visualizando dice por acá muy bien saludos a los grandes amigos saludos ahí a Mateo Gostigua buena transmisión visualizando desde Cuastatoya saludos a la cofradilla a San Nicolás dice saludos a Ivana Recieli López imparable saludos a Juárez Claudio también saludos dice visualizando desde Boston Massachusetts muchas gracias a los amigos saludos ahí a Pedro Huarcha a Carlos Duins también saludos cordiales a Luis Miguel y a Ilmer Huracán Chitamul a De León Sorín saludos a Juanito Alex O'Gene buena transmisión estoy viendo desde Santa Lucía a La Reforma paraje hecho a Limón de Arroyo San Juan saludos a los amigos de allá del Arroyo San Juan en especial a los amigos de paraje hecho a Limón como estamos saludos ahí a Rolando Melet buenos días dice me complace con la música del Chiqui Triquis saludos David Velasquez saludos cordiales ahí para Charlie Vicente también para Marco Argueta Buña señal visualizando desde Tecungumán saludos Sebastián León saludos desde San Francisco California para Santos Azcalón saludos cordiales a Juana Duarte para Elisa Vicente también saludos a Martín Julajú saludos a Juan Orozco a Isaac Rodríguez Aníbal Toch para Marta Lidia Morales también saludos y todos los amigos que hoy se conectan a través de nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Solola saludos a mi amigo Aníbal Ramírez saludos a Provisione La Grande dice buena transmisión saludos a todos los de la familia dice que lo disfruten atentamente Aníbal Ramírez muchas gracias ahí a nuestros amigos que pues también dejan ahí sus respectivos comentarios sus saluditos también ya que estamos acá felices y contentos de poder pues también acompañarlos de poder compartir junto a ustedes en lo que es esta gran actividad hoy en el marco musical nos acompañan los muchachos de Marín Borquista Almatuyense ellos son los que pues también se encuentran deleitándonos con los distintos repertorios musicales con las melodías que ellos nos traen verdad desde Vista Hermosa al día los encuentros Zorolá para los amigos de Concepción para que la disfruten para que se la pasen bien para que gocen de esta gran actividad donde por la cual pues también nos han invitado verdad donde nos han hecho ahí la cordial invitación de poder pues también disfrutar y compartir en lo que es un día bastante bonito un día bastante especial y todo lo que pues también se celebra y se realiza por acá con la gente linda de este sector donde hoy nos ubicamos compartiendo de esta gran actividad queremos saludar a los amigos de Momostenango por allá nos vemos este próximo 15 también queremos saludar a los amigos de Panachic próximo 12 y 13 por allá estaremos compartiendo de las distintas actividades amigos de Panachic allá estaremos compartiendo de las distintas actividades que ya se hacen con amigos de Panachic tercero centro nos invita a la asociación de cuatería original San Pedro Claver edición dos mil veinticuatro allá estaremos gracias al presidente Salvador Tabico y su esposa Rosaria Lush homenaje al patrón San Pedro Claver eso se celebra por allá con los amigos de Panachic ameniza la buena música de Marimba orquesta la voz de Zuní allá estaremos compartiendo a través de la grande de Zorola 12 y 13 de septiembre allá estaremos ya en unos próximos días para que también ustedes nos puedan acompañar y podamos compartir esta gran actividad próximo 15 estaremos compartiendo con la asociación de jóvenes Chetruvalense 2020 allá estaremos compartiendo la música de la riquitosa Marimba orquesta ecos del paisaje a partir de las 14 horas la presentación de un alegórico convite desde el paraje Chetruvala San Antonio Pasajoc Momostenangua ya nos vemos amigos para que no se lo puedan perder para que también puedan compartir con nosotros estas actividades y el equipo dos se estará trasladando al área ofista patria de la asociación Chonimazac 2024 radicados en Los Ángeles California y los diferentes estados de la unión americana estos serán aldeas San Antonio Pasajoc paraje Chonimazac allá estaremos compartiendo la gran presentación del convite 15 de febrero de la cumbre Olintepec que estará amenizando la música de Chentío y su marimba orquesta por allá estaremos compartiendo las actividades así que no se lo puedan perder allá estaremos compartiendo esta gran actividad a partir de las 8 de la mañana inicia esta gran actividad a través de Producciones La Grande de Sololá el próximo 16 los estaremos saludando con los amigos de Unión Chicorralense 2020 presenta su gran concierto amenizado por marimba orquiza Unión San Pedrana por allá estaremos compartiendo el próximo 16 de septiembre en frente del edificio del paraje Chicorral en la pista de baile estarán las bailarinas que taltecas que donde por la cual pues también les hace la cordial invitación a poder compartir estas grandes actividades a través de la Grande Sololá estaremos llevando nuestra transmisión gracias a nuestros amigos patrocinadores a todos los que nos invitan también a esta gran celebración y el próximo 17 estaremos compartiendo con los amigos de Cacería en la Vega Aldeal Cerro Cabricán Quetzaltenango próximo 17 de septiembre la gran fiesta de inauguración del complejo deportivo ameniza la música de la riquito San Marín Borquesta Ecos del Paisaje a través de la Grande Sololá a partir de las 14 horas inicia esta gran actividad así que no se lo puedan perder señores por allá nos vemos si Dios así nos lo permite si Dios nos regala salud nos regala vida pues por allá los estaremos saludando saludos de Sololá a Concepción si no estoy mal son como 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos por ahí de Sololá a Concepción Moisés y Max saludos dice estoy viendo desde vamos a ver desde donde lo visualiza saludos a la Marín dice muy bien saludos a Vicente Ascalón José saludos para la gente dice aquí viendo desde Nueva York siempre estoy pendiente de la transmisión muchas gracias orden con placer con la música homenaje a San José Chacayá saludos ahí a los grandes amigos que pues también ahí se van reportando con nosotros dejándonos lo que es pues también sus respectivos comentarios estamos acá para saludarlos para compartir con todos ustedes esta gran actividad queremos saludar a los amigos allá de Xatina primero Santa Cruz del Quichén nos vemos este próximo 5 de octubre en la celebración de la boda de Pedro Zapeta y Cati Poncio estará amenizando la música de la requitosa Ecos del Paisaje por allá nos vemos amigos de Xatina primero allá estaremos compartiendo nuestra transmisión también a través de la grande sobre la ameniza la música de los hermanos Baquín todos invitados para que también puedan compartir con nosotros estas actividades y todo lo que pues también estará aconteciendo por allá saludos cordiales a los amigos del casario Canquichajamo Mostenango por allá estuvimos compartiendo con ellos amigos de Chicorral allá estuvimos compartiendo el pasado fin de semana estuvimos compartiendo con ellos de las distintas actividades gracias a nuestro amigo el Pollerito Chingón por invitarnos a nuestro amigo Elvin Torres por habernos invitado a esta gran actividad todo lo que pues también se estuvo homenajeando ¿verdad? a su querido padre Don Sotero Torres Así que saludos ahí a toda la familia Torres gracias ahí por habernos invitado a las diferentes actividades que pues también se estuvo realizando así que hoy por hoy estamos por acá muy felices y muy contentos el poder los pues también acompañar el poder pues también compartir junto a ustedes esta gran celebración y todo lo que pues también está aconteciendo por acá en esta hora ya de la mañana estamos puntualizando las 11 con 10 minutos créanme que los minutos no se sienten las horas transcurren pero rapidísimo señores y es así como vamos pues también compartiendo ahí todas las actividades de todo lo que pues también acontece y sucede por acá en este día muy pero muy especial saludos a los amigos allá de San Antonio Palopó también en plena sintonía muchas gracias ahí a nuestros amigos que se van conectando a través de nuestra transmisión saludos a Moisés y Marc saludos buena música se pido dice por acá saludos cordiales muchas gracias a nuestros paisanos radicados allá desde la Unión Americana son varios nuestros paisanos que hoy se reportan con nosotros dejándonos también en lo que es pues sus respectivos saluditos comentarios por acá a través de la transmisión los maestros se han tomado su respectivo descanso seguramente ellos no tardarán en regresar para poder pues también acompañarnos ¿verdad? para seguir compartiendo más de esa gran celebración en ese día súper especial donde por la cual pues también tenemos la dicha la oportunidad de poder compartir con todos ustedes ese día súper especial saludos a ellos mi amigo Luis cuarcas ahí también en plena sintonía dice por acá muchas gracias ahí a todos los amigos que comparten con nosotros en esta oportunidad estamos compartiendo un día bastante nublado un día bastante bonito que estamos hoy compartiendo por acá con todos ustedes ¿verdad? estamos disfrutando de esta mañana especial con la gente linda también de acá de Concepción no solo la por si llueve pues no hay problema acá tenemos nuestra galera ¿verdad? muy protegidos acá sin ninguna inconveniencia ¿verdad? sin ningún problema vamos a estar compartiendo esta gran actividad así que siempre en donde quiera que también es el para que también ya que pues también con la de hora con la de tiempo para que también les van a compartir en lo que es esta gran actividad donde por la cual pues también y aunque pues ¿verdad? siempre en el que te la mayoría porque es un día entre semana, ¿verdad? Quizás está aquí y está más, está aquí en el negocio, donde quiera y también siempre ya los maestros de Alma Tuyense están de vuelta con nosotros para acompañarnos con otro set musical para poder compartir lo que es esta mañana muy pero muy especial. Estamos en vivo a través de la grande de Zololá, se quedan en buenas manos con los maestros de Alma Tuyense. Música 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 Y le cantamos con cariño al maestro Toruno Vamos bailando, vamos bailando, si me gusta, si me gusta ese ambiente Ahí en la pista para esta mañana Retornable A través de la zona de la gran Venezuela Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Música 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 El amigo Toruno es, tierra linda de Bochapá, y por eso cantamos con los dedos de ruido El amigo Toruno es, tierra linda de Bochapá, y por eso cantamos con los dedos de ruido Vamos bailando, vamos bailando Música 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 Y por eso cantamos con los dedos de ruido Música 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 Y por eso cantamos con los dedos de ruido Música 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 ¡Gracias! 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 En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá Con el corazón allá, Una estrella tenía que amarte En el cielo tendrás que brillar, La que espera la alma te adora Y te lloran con el corazón allá, Una estrella tenía que amarte En el cielo tendrás que brillar, Ay, 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 mi blanca esteleta En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá Ay, 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 mi blanca esteleta, Por rollo de esta bella nación, Por el arte perdiste la vida, Te llevaron con el corazón Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Échale, échale Échale, échale En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá Al final de Sampai, Concepción Solorá En este lindo lugar de Sampai, Concepción Solorá Entrar al final de Sampai Música 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 ¡Ay, ay, ay! Recuerdos inolvidables ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días, buenos días, familia! Y el salmatuyense Con sentimiento, con sentimiento Nosotros habíamos hecho a tu celular Para la familia Churruñel Eso, ahí me lo digo Manuel Churruñel Que se van a disfrutar para ver el grande celular ¡Ay, ay, ay! Y que vengan, que vengan las copitas de mezclado, padre, para el frío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! He jugado de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar Si recuerdo momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor Cada alma se esconde una pena, en cada pecho se encierra un gran dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Por una vieja Que sirvan las copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Y al fin nada ganamos con ponernos a llorar Y al fin nada ganamos con ponernos a llorar ¡Gracias! Para todos en este día sobrepesar la fiesta Con los grandes amigos de la Compradía Ya que la alegría de la música sigue Para que ustedes se lo pasen súper bien En esta hora de fiesta sobrepesar Ya casi en parte de la tarde Todos bien invitados aquí en este bellísimo lugar Todos sean bienvenidos y bienvenidas Aquí la música Los temas vienen cuando son para todos ustedes Espero que se lo pasen súper bien Vamos a ir comenzando Con más de la música En esta hora de la mañana A todas las personas que se encuentran acompañándonos Vamos cumpliendo con este tema que viene a continuación Música sabrosa A través de las producciones flagrantes de Solal Que hoy se encuentra transmitiendo En esta hora de fiesta Por eso ahorita es hoy para don Martín Que se ve detrás de esta fiesta De parte de fiesta sobrepesar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos especiales, bienvenidos y bienvenidas A disfrutar de esta fiesta Hasta casa, hasta casa Acá vemos los señores de la confedería de San Nicolás Para Don Esteban, Chintamul, para Doña Francisca Lech Saludos especiales entonces, vamos con más de la música Salmatuyense, saludamos a los amigos radicados allá en la Unión Americana También para... El amigo Salomón, para Lionel, allá en Nueva Jersey ¡Y onda! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar ya! ¡Gracias! 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 Me llevo una tabla pa' que muera más bonito Me llevo una tabla pa' que muera más bonito Estras poniando y miras que las quitó Y bueno de uno no estaba Lo que soy llama por dichos Vas wantñándome Vas wantñándome Be bonito ese baile Estras poniando que su llama Es una ru tagble toda Raza Y me vendió a conversarme Bebocando el marito Lo que soy mi vida es la tabla Be bonito ese baile Vas wantñándome ese llama Estás poniéndome, 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 Música pobreza, para todos ustedes amigos amigos de Sanfay, con recepción, con hola. Gracias a ver por la PIN, para las que vengan y invitados. Rutos musicales, con muy gusto vamos a, bien complaciendo de con la música a través de producciones flagrantes de su lado. Yo hoy se encuentro transmitiendo aquí esta fiesta, súper especial. A los amigos de la conferencia, a eso que van a ser más allá. Saluditos cordiales, vamos complaciendo, con música, tú dices. Al patrullense Reciéndose a más El patrullense Y el suspiro se levanta El patrullense Y el gato se va estirando Los trapéicos y todos se quedan mirando Se van a romper No se van a desear Por eso es que el patrullense El patrullense Y el patrullense Se va estirando El patrullense La ruptura se va a desear Vamos a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me estaba en el corazón de mi foquito, de mi son de gordo, de mi libertad Pero no me preguntan si hay otro motivo, para que te quieras, no te desmanchó Que tu mirada, que me robe el alma, que me robe el alma Que tu mirada, que me robe el alma Que tu mirada, que me robe el alma Que tu mirada, que me robe el alma Que hay en tu mirada Que tu mirada Estoy a tu lado, todo lo que quisiera Me he dormido, todo lo que manchaba Y estoy mostrado, todo lo que yo quito Que me están dejando, sin diversidad Y ahora me pongo, si hay otro motivo Para mi te llena, no puedes marchar Que hay en tu mirada, ay, ay, ay Ven en tu mirada Que me robé la, ay, ay, ay Que me robé la, ay Que hay en tu mirada, ay, ay, ay Ven en tu mirada ¡Suscríbete! 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 No, no, no pares, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no pares, no, no, no No, 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 no pares, no, no, no No, 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 no pares, no, no, no No, 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 no pares, no, no, no No, 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 no pares, no, no No, 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 no pares no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música 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 Música